Muy buenas tardes amantes de la columbicultura y de la colombofilia. Mi nombre es Juez Rodríguez, presidente de Windsor Steel Productions, su canal de deporte. Nuevamente y por este medio les traigo la segunda suelta de regularidad del 2016 del palomo deportivo, donde se efectuó en el picadero MIR enero 24 de 2016 en Miami, Florida. Espero que lo disfruten tanto como yo y nos vemos en el aire. Hasta pronto. MIR enero 24 de 2016 MIR enero 24 de 2016 MIR enero 24 de 2016 ¡Suscríbete al canal! 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 Allí está. Allí está, ya está. El silucio se da... El silucio se da... Hay que nos ir a la cuarta. Hay que nos ir a la cuarta. Allí está, dos, cuatro, seis, siete, ocho, allí está. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, vale. ¡Gracias! 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 Resultados de la primera regularidad Y la segunda suelta Palomos Motiado El psiquiatrico 229 puntos Humado Ferro del Caudillo 227 puntos Azul El mosqueado El malcriado 227 puntos Vallos El serio 210 puntos Vallos El tostado 210 puntos Empedrado El eslabón 203 puntos. Pinto el Pupi 163 puntos. Canelo el Pimienta 152 puntos. Bajo la pluma ceniza. Disfruten de esta suelta y nos vemos en el aire. ¡Gracias!